Voz Vela Voz Vela Dedicado a la gente que tiene un paco en su cabeza Hoy conocí a dos, no diré quiénes son pero están por ahí Sí, uniformados Pero bueno que ahora cada uno que a su cierre las vidas que he llevado parecen en el cerebro y todo se hace lo de esos chambraven a los patos que se roban sus dijeros. Faltos o rojos para mí es la misma mierda pues usan la misma marca destellida democracia aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!